Hola, y vamos a ver cómo activar el modo no molestar en Motorola Moto E6S. Existen varios modos de hacerlo. El modo básico es entrar en ajustes y encontrar el modo no molestar en la pestaña sonido. Aquí está, pues entramos. Esa parte son ajustes de no molestar, donde podéis encontrar todos los ajustes de no molestar, incluso la programación. Y para activarlo pulsamos a la pestaña activar ahora, para desactivar pulsamos otra vez, se desactiva, o también podemos hacerlo de otra manera. Deslizamos hacia abajo dos veces la barra de estado. De ese modo entramos en panel de control. Son esos iconos que podéis ver. Para activar no molestar tenemos que encontrar el icono de no molestar, pulsar, ahora está activado. Aquí vemos el icono, que significa que funciona. Pulsamos para desactivar. Y es todo. Muchas gracias por ver este tutorial.